Vamos a hablar de dos grandes músicos, pero con valores morales muy diferentes. Enrique Granados, el gran compositor y pianista, que nació en Lérida en 1867, por lo tanto estamos hablando de otra interesante figura de la Edad de Plata, de la cultura española. Desde muy pequeñito mostró gran interés por la música, su salud débil le impedir a la escuela, como los demás niños, circunstancia que aprovechó para tomar intensas clases de piano. Fue a París para completar sus estudios en el prestigioso conservatorio de la ciudad, pero ahí también cogió unas fiebres tifoideas, se le pasó la Edad de Admisión y ya no pudo entrar. Entonces sí que se quedó en París y completó su formación con el profesor Beriot. En París trató tanto a su condiscípulo de Barcelona, el Beniz, como a los mejores músicos del momento. Estamos hablando de Fauré, de Saint-Saint, de Stravinsky y de Ravel, y también de Debussy. Claude Debussy lo pongo aparte porque era un casaparte. Fue un gran compositor, pero fue un desastre de persona, un verdadero canalla. Ella trataba muy mal a todo el mundo, pero en especial a las mujeres. Se casó varias veces, se engañaba a sus mujeres con amantes, a las amantes con otras amantes, le daba igual que fueran solteras, casadas, a las madres, a las hijas, les sacaba dinero, las despreciaba en público, bueno, una total calamidad. Pero el hombre tenía su encanto. Algo tenía que tener. Se casó con Lili, era una modelo preciosa, bellísima, pero Lili, pues la pobre, cogió tuberculosis. Ahora se corta por WhatsApp, pues en ese momento Debussy le mandó una carta y ya está. La pobre Lili, enferma y tal, no pudo superar el tema de Debussy y se pegó un tiro. Con tal mala suerte o buena, no lo sé, que no acertó bien y entonces se quedó muy malherida y estaba en el hospital y Debussy, por supuesto, no se preocupaba de ella. En aquella época ya asistía a la prensa al corazón, entonces a la prensa al corazón la sociedad parisina presionó mucho a Debussy y al final fue a verla con su padre al hospital. Llegó al hospital, bueno, le dijo todas las lindezas que supo, la trató muy mal, le comentó, oye, con lo guapa que eres podías dedicar a vender tu belleza, bueno, un desastre. Pero es que para remate le robaron 200 francos que tenía en la mesilla pues para poder pagar la medicación y a los médicos. Esto ya fue un escándalo en París, terrible, ¿no? Pero ya el remate fue cuando el padre de Debussy, para justificarse, pero si se iba a morir, qué maldara, ¿para qué quería ya el dinero, no? Granados, como ahora veremos, era otra cosa. Don Enrique fue un esposo fiel, buen padre de familia, se casó con Amparo Gal y tuvieron seis hijos. Entre Madrid y Barcelona fue fragando una brillante carrera musical que traspasó nuestras fronteras. En Madrid, fíjate, mostró un gran interés por Goya y ya no solo como músicos, sino porque también él dibujaba bien, hizo sus bocetos y le encantó mucho todo este mundo casticista de los majos y las majas, hasta el punto que estrenó en París su suite para piano goyescas. Tuvo tanto éxito que le pidieron que hiciera un arreglo para orquesta y fue a estrenarlo al Metropolitan de Nueva York con Pablo Casals. Y allí le dijeron, hombre, la pieza te queda un poco coja, tienes que hacer un interludio y tal. E hizo un intermedio y el hombre lo quiso hacer tan castizo que le dijo a Casals, yo creo que me he pasado de popular porque al final he hecho una jota y le dijo a Casals, no te preocupes porque Goya es aragonés, con lo cual encaja todo perfectamente. Pues este éxito que tuvo tan importante le causó la muerte, desgraciadamente, pues porque lo invitaron nada menos que a la Casa Blanca, al presidente Wilson, y tuvo que aplazar el viaje tres días. Ya tuvo que ir en otro barco que ya no llevaba directo a España, sino que paró en Inglaterra y de Inglaterra cogió un barco francés, el Sussex, para pasar. Estamos hablando, en plena Primera Guerra Mundial le pegaron un zambombazo a un submarino alemán y el barco se partió en dos. Curiosamente era un barco muy moderno, con unos compartimentos estancos y la parte de popa se salvó perfectamente, la de proa no. Pero el matrimonio, Granados, que tenía el camarote en popa, estaba paseando en proa y ya cayeron. Pero a Granados solo consiguieron salvar en una barca y cuando el pobre estaba ya en la barca, vio a su mujer debatiéndose entre las olas y se tiró al agua a salvarla y fallecieron los dos. Del camarote de Granados se conservó todo, tenían una copa con 5.000 dólares que habían reunido entre todos los músicos de Nueva York porque sabía que el hombre tenía sus problemas y unos saquitos con pepitas de oro. Los saquitos de pepitas de oro nunca han aparecido. Había hace años, muchos años, cuando iba yo al liceo a ver la ópera, cuando se podía ir a Barcelona, había un gran empresario muy admirador de Granados que hizo una reproducción del camarote y tenía piezas de Granados y yo lo pude ver y ahí él organizaba fiestas musicales y tal. Y bueno, pues esta es la diferencia que hemos visto entre dos grandes músicos de la época que se conocieron, que se trataron, pero fíjate, uno pierde la vida por salvar a su mujer y el otro le importaba a su mujer. Un desastre de hombre. Onda Cero Sierra, 106.6 FM